El jefe de urgencias del hospital de clínicas, Dr. Milciades Recaldez, deslindó responsabilidad en el caso del fallecimiento de Venancio Mancuello y aseguró que el paciente ya llegó sin signos de vida al hospital. Indicó que cuando los médicos quisieron atenderlo ya no había nada que hacer, ya que había fallecido en el trayecto. Aseguró que falleció a causas de múltiples complicaciones. Llama la atención de que un paciente que está mejorando y que venga hasta aquí para hacerse un estudio, por ejemplo, de gasometría y de radiografía de tórax. Y teóricamente el paciente, según el informe, ya llegó sin signos de vida. Bueno, es del informe ya del médico de guardia de aquí. Y dice actualmente, paciente de sexo masculino ingresa a nuestro servicio de urgencia a las 02.45 horas. Para evaluación clínica y se constata que el mismo sin signos de vida. Frecuencia cardíaca cero, frecuencia respiratoria cero, ruidos cardíacos ausentes, mehidriasis A reactiva, restos alimentarios en la región peribucal, por lo que se presume un cuadro de broncoaspiración. El paciente pudo haber broncoaspirado en la ambulancia. El paciente fue trasladado del neuropsiquiátrico en la madrugada de este lunes. El paciente fue trasladado del neuropsiquiátrico en la madrugada de este lunes. El paciente fue trasladado del neuropsiquiátrico en la madrugada de este lunes.